13 de diciembre 7 de la noche 24 sueños en vivo para celebrar la noche más linda del año 3 sensacionales animadores Fanny Ocati belleza y simpatía Henry Silva carisma y pasión José Andrés Padrón energía y alegría y como invitada especial Marien Velasco nuestra octava Mix International Miss Venezuela 2018 Venevisión tu emoción